Como comenzamos Llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un subito escadro frío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de...